Por un reporte del 911, varias patrullas acudieron a la 30 avenida a unos metros de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y el personal del Centro de Control Animal, porque un perro agresivo estaba atacando a las personas que pasaban por el lugar, ya sea caminando o en motocicleta. El animal fue capturado y trasladado a las instalaciones donde el dueño tendrá que rescatarlo y pagar la sanción correspondiente. Sí, recibimos un reporte vía 911 anónimo, el cual un dueño responsable dejaba salir a sus canes todo el tiempo a la vía pública. Llegamos con las unidades policiales y verificamos el reporte y no es la primera vez que nos reporta, entonces tuvimos que proceder a capturar y asegurar al animalito. ¿Hay multas por esta acción? Sí, de hecho esta persona ya había sido multada, es residente, entonces tuvimos que ya capturar al animal. ¿A cuánto va a ascender la multa? No, la multa que se le dio en un principio fue de cerca de 1.200 pesos. ¿Y ahora? Y ahora ya nada más va a ser la captura del animal porque evidentemente no puede estar con el animal. ¿Pero es un riesgo porque vimos que hasta los transeúntes estaban al lado? Así es, así es, como vimos que estaban en la calle, uno de ellos salió corriendo en la calle y pues bueno, eso puede provocar un accidente fatal, ¿no? ¿Ustedes ya están trabajando sobre esta situación para que no se siga dando? Así es, trabajando, trabajando y conforme la gente haga sus reportes tendremos que actuar. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.